Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar 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 Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Conversamos con un aplicador de San Antonio de Areco sobre su experiencia con un piloto automático eléctrico de Trimble. Continuamos la cobertura de Expo Agro en donde nos interiorizamos sobre el sistema de siembra con fertilización líquida. En Ramallo seguimos en el stand de John Deere conversando sobre sus soluciones AMS de agricultura de precisión. Continuamos en un campo próximo a la ciudad de San Antonio de Areco en donde nos encontramos con una pulverizadora autopropulsada equipada con el piloto automático eléctrico de Trimble, provisto e instalado por los amigos de Agro Precisa, distribuidor local de D&E en la zona. Allí nos entrevistamos con el cliente usuario del sistema, con quien conversamos sobre su evolución en la agricultura de precisión y sobre sus experiencias con este piloto automático eléctrico en su labor como aplicador. Buen día, soy Luis María D'Aguerre, de la firma D'Aguerre Villarino. Es una empresa que se dedica a lo que es fulmigación, cosecha y siembra. Desde el 2006 yo me asocié con dos amigos, que bueno, yo estoy en la parte de lo que es fulmigación y ellos se dedican a lo que es la parte de siembra y cosecha. Estamos ubicados en San Antonio de Areco y bueno, la zona que trabajamos, prestamos todas clases de servicio, la zona que estamos es, hacemos San Antonio de Areco, Capicha del Señor, Campitán Sarmiento, Varadero, una zona amplia de donde nos movemos. Todo empezó con el padre y mis amigos, que arrancó él con un equipo de cosecha y bueno, empezaron con el tema de cosecha, después siembra y en el 2006, yo soy amigo de la infancia de ellos, en el 2006 arrancamos con el tema de fulmigación. Me incorporo yo, como una sociedad, a lo que es el tema de la fulmigación. Desde ese entonces, bueno, prestamos los tres servicios, siembra, cosecha y fulmigación. En los momentos que no fulmigo, yo le doy una mano en lo que es la cosechadora. Y bueno, desde ese entonces andamos siempre juntos, ya va a ser diez años que estamos, no, perdón, nueve años, junto en el servicio al campo. Bueno, ahora los equipos de cosechas, está equipado con cuatro cosechadoras, dos cosechadoras axial, basali, 7500 y dos cosechadoras don roque 150. Lo que es equipo de siembra, está equipado con tres sembradoras de grano fino, las tres Crucianelli, dos de 7 metros y una de 9,40 metros. Y una sembradora de grano grueso, una Apache de 16 a 52. Bueno, después equipo de tractores, está todo el equipo con Pauni, de los cuales dos tienen equipo Trimble, que están equipados con piloto para mejor siembra. Y en pulverización tenemos el Plaeste, modelo 2012, con un equipo Trimble 750 táctil, con equipos, con cortes y secciones. Bueno, lo que es agricultura de precisión, empezamos primero con los monitores siembra y después, el año pasado, se puso un piloto en un tractor para probarlo. Como vimos los resultados que andaban muy bien, ese mismo piloto se le colocó a la cosechadora. Bueno, entonces ahora, desde que se hizo la campaña del año pasado, le colocamos el piloto al equipo de pulverización, para aprovechar más y para que tenga mejor rendimiento. Bueno, los pilotos me los da TIE, los equipos los provee Agro Precisa, acá en Santo Areco. Hay una sede nueva, que empezaron hace dos años, tres, a vender ese equipo, y bueno, están difundiéndonos los equipos esos y andan muy bien. Lo hacen, bueno, el soporte de colocar los equipos, en los momentos que lo hemos precisado, siempre han estado presentes, nunca los han dejado de lado. Generalmente, el equipo no tiene problemas, pero bueno, en los momentos que lo hemos precisado, siempre están presentes ellos. El equipo este, en el 2012, cuando lo compramos, vino con una, con el sistema de computadora, es un Trimble 750, con corte excesiones. Actualmente, nosotros, más antes teníamos otro, sin corte excesiones. Cuando pusimos el corte excesiones, vimos la diferencia que hay en el ahorro de producto, y en el ahorro de hectáreas, que uno no hace, sin dar vuelta de gusto en el campo. Y bueno, a partir del año pasado, le pusimos el piloto automático, para aprovechar más la máquina, y hacer la rendima. Después, de, bueno, de los equipos que he tenido antes, no veo mucho la diferencia en este equipo, la sencillez que tiene en cómo manejarlo, y en la rentabilidad que te da la máquina, por poner más tecnología, ¿no? Desde que pusimos el piloto automático, las ventajas que te das, al que anda en la máquina, mayor visibilidad para mirar hacia atrás, porque vos te estás guiando el piloto, te estás llevando, te estás, trabajas más descansado, podés trabajar más horas, en los momentos de sequía, que por ahí uno trabaja de noche, trabaja, te queda mejor el trabajo, porque no estás tan tensionado, porque el que te guía es el piloto, no es que uno estás manejando la máquina, entonces, es como que uno trabaja más tranquilo, de lo que trabajaba antes, en la época de antes que se trabajaba todo manual. La máquina está equipada con un piloto, que es eléctrico, es un motor que va puesto en el volante, es un equipo medianamente bueno y preciso, porque no, mayormente no tiene ninguna clase de problema, y, y bueno, y las ventajas, ya le decía que, que es algo, una comodidad para el que anda arriba, y bueno, y es algo, un servicio más que se le da al cliente, porque es algo más preciso de todo lo que uno está haciendo, ¿no? www.gestiondeprecision.com.br En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar, para continuar compartiendo, Campo de Precisión. 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 Gracias.